Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos, mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen, vienen tiempos de amor y paz ¡Sigue! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Dime! ¡Dime a todos!